Hay varias maneras de leer ese texto de la primera lectura de hoy. Está tomado del primer libro de los reyes en el capítulo 11. Una escena más bien extraña, un hombre del que sabemos muy poco, un cierto profeta, profeta de Dios, llamado Ajías, que ejercía su ministerio en una pequeña población llamada Silo, población sin embargo de cierto renombre también. Este profeta Ajías se encuentra con un líder, un hombre de combate, profundamente descontento con el rumbo que han tomado las cosas después de que murió Salomón. Efectivamente, después de Salomón, tomó el reino su hijo Roboam. Y Roboam había crecido en medio del lujo, en medio del desperdicio, en medio del exceso. Y por eso, no es de extrañarse, era un hombre superficial, arrogante, profundamente egoísta, violento, sobre todo para proteger sus propios privilegios. Un niñito consentido, que en ningún significado de la palabra podía considerarse digno de heredar semejante responsabilidad. Pero él era, él era el rey, el rey del pueblo de Dios. Su manera de tratar a la gente con arrogancia y tratando simplemente de exprimirlos y de sacar el máximo provecho de ellos, resultaba intolerante, intolerable para los demás. Y en ese contexto, este hombre, uno de tantos descontentos, llamado Jeroboam, se encuentra con Ajías. Y Ajías le cuenta lo que va a suceder en el futuro. Ajías llevaba un manto nuevo, acuérdate lo que valía, en términos económicos, la ropa en ese tiempo. Todo había que hacerla a mano, hebra por hebra. O sea, ¿cuánto podía valer un manto? Muchos pobres tenían únicamente un manto para cubrirse, y eso para toda la vida, o por lo menos para muchos años. Ajías toma este costoso manto nuevo, lo rompe en doce trozos, en clara alusión a las doce tribus de Israel, y le dice a Jeroboam, toma diez, porque así dice el Señor, voy a dividir mi pueblo, el Señor te entrega esos diez. Y Jeroboam efectivamente lucha y prevalece, y se queda con diez de las doce tribus. Este es un momento muy triste en la historia del pueblo de Dios. Esas diez tribus, que serán las tribus del norte, toman el nombre de Israel, y lo que queda al sur es únicamente una tribu, una tribu y una remanente de otra tribu. Es decir, quedaron dos, pero una de ellas demasiado pequeña. La que era demasiado pequeña era la tribu de Benjamín, y la otra, mucho más considerable, era la tribu de Judá. Y en la práctica quedó solamente la tribu de Judá, y por eso nosotros hablamos de los judíos. Bueno, el hecho es que Jeroboam queda con esas diez tribus del norte, y la pregunta que nos formulamos es, ¿obró bien o debemos decir que obró mal? Es una división la que él está causando. Pero aparentemente es Dios el que le está mandando eso. Es Dios el que le está contando lo que va a suceder. Y de aquí saco yo una enseñanza, que en realidad no es mía, sino que la tomo del entonces cardenal Ratzinger, cuando en el año 2000, él explica aquel misterio del tercer secreto de Fátima, y cuenta cómo esa visión que tuvo aquella religiosa tan buena, probablemente Santa Sor Lucía, donde se veía un Papa que caía como muerto, esa visión se cumplía en la persona de Juan Pablo II. De inmediato ha habido gente que dice, no, pero ese no fue un verdadero cumplimiento de la profecía, porque el Papa no murió. Luego ahí no se cumplió la profecía. Luego sigue pendiente el tema del tercer secreto de Fátima. En aquella ocasión hace una aclaración importantísima, el que era cardenal Ratzinger y que después fue el Papa Benedicto. Dice Ratzinger, es que las profecías que se presentan en la escritura, no son como los adelantos de una película que ya alguien vio. Si las profecías fueran simplemente adelantos de una película, entonces desaparecería la libertad humana. Y añade esto que es bien importante. Toda profecía supone siempre un llamado a la conversión. Fíjate como Jonás habla de la destrucción de Nínive, pero es un llamado a la conversión. Lo mismo es lo que está sucediendo aquí. Aunque Dios le diga a Jeroboán, mira lo que va a suceder, mira cómo se divide el pueblo, y aunque eso parezca beneficiarlo a él, ahí en el fondo hay un llamado para que Jeroboán recapacite en el curso que están tomando los acontecimientos y en el lugar que él tiene dentro de esos acontecimientos. Y por eso, también nosotros hemos de recapacitar para dónde va nuestro camino. Aunque las cosas parezcan inevitables, hay siempre un margen de decisión, hay siempre un margen de libertad. La pregunta es si tú y yo lo estamos aprovechando.